Muere la actriz Marta Navarro Y es que tristes noticias han surgido en los últimos días del 2020 Pues después de la muerte de don Armando Manzanero, Josefine Chánové Ahora viene el fallecimiento de la actriz Marta Navarro Que falleció en la tarde del miércoles 30 de diciembre a los 83 años de edad La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes Organismo del que ella fuera socia Marta, quien fuera ganadora del premio Ariel por su participación en la cinta La pasión según Berenice Nació un 27 de diciembre de 1937 en el Distrito Federal Estudió en la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes Su debut como actriz llegó en la pantalla chica en el año de 1967 Su primera aparición en televisión fue en la telenovela Ellas Producida entonces por Telesistema Mexicano A lo largo de su carrera participó en 31 producciones cinematográficas Entre las cuales destacan Longitud de Guerra, Bloody Marlene, Rosa de Dos Aromas, De Noche Vienes Esmeralda y Corazones Rotos Instituciones como la Secretaría de Cultura expresaron sus condolencias ante el fallecimiento de la primera actriz Descanse en paz, Marta Navarro Producido por Luz y Corazones Un 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 Amén.